Teniendo como ser el gimnasio de la Universidad Regional del Sureste, se realizó la segunda jornada en el voleibol de sala, en la rama varonil y femenil. Por los varones, el Tecnológico de Oaxaca domina el torneo, pues hasta el momento, con dos juegos disputados y los mismos ganados, suma cuatro puntos acumulados. La URSE los empata con la misma cantidad de partidos ganados, pero con menor diferencia. La Universidad Anáhuac se encuentra en la tercera posición con un partido ganado y otro perdido, mientras ambos equipos de la UAPCO se disputan el cuarto y quinto lugar. El resto de las instituciones no han podido ganar un partido y solo suman una unidad. En la rama femenil, el equipo UAPCO-A lidera con dos puntos, mientras que en la segunda posición se encuentra la URSE, con los mismos puntos, en tercera posición el Tecnológico de Oaxaca y en cuarto las Leonas Anáhuac. Este fin de semana no habrá actividades debido al puente por el inicio de la independencia, pero las hostilidades se reanudarán el próximo 24 de septiembre en el Tecnológico de Oaxaca. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón. Bufv. 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 Gracias por ver el video